Desde niño llevo yo en mi sangre La música y el amor al canto Interpreto música norteña Tengo fans, ellas son un encanto Les gustan corridos prohibidos Por eso a ellas las quiero yo tanto He compuesto también mis canciones Y he grabado CDs a la lata Pero hoy día existe un gran delito Y es el CD llamado pirata Mucha gente roba pirateando Pero esto es piratería barata Hay algo que a mí me está aterrando Que existe también el contrabando Dándole duro a la economía Del país y así lo están robando Y nosotros los compositores Hoy estamos descable aguantando Con mucho respeto yo lo digo Los que compran los CDs piratas Están metiendo todos las patas Son personas todas chichipatas El dinero es pa' comprarlo fino Y no pa' comprar cosas baratas Por culpa de la piratería Por culpa de la piratería Mucha gente se vive quebrando Empresarios se viven quejando Las disqueras no están aguantando Todo mundo ya está protestando Mucha gente ya se está mamando Campañas de la radio y la tele Escuchamos y vemos a diario Pero poco, muy poco ha servido Porque sigue y más sigue el calvario Y a día salen más piratas Eso es como si fuera un rosario Ojalá que esto algún día termine Como también se acaben las guerras El narcotráfico y el secuestro Todos lo deseamos de veras Que se acabe también la pobreza Y no más mulas con drogadeza Hoy la ley está ya combatiendo La piratería y el contrabando Muchos ya están bien encerraditos Sus delitos están ya pagando Mientras tanto nosotros quedamos Por acá en los estudios grabando